Muy buenas, soy Serracan88, tu streamer chusquero de confianza, y bienvenidos al nuevo directo de The Last of Us. Vamos con el capítulo número 15. Recordar que en el último episodio estábamos de camino al hospital y salimos vivos por poco. Y vamos a seguir este camino al hospital para ir a por los asesinos de Joel. Vamos para allá, vamos para allá. Hemos salido de la alcantarilla. Y vamos... Uy... 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 ¿Eh? 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 ¡Hijo de puta! ¡Susto malado! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Deben de ser los Scars. No importa. El hospital... Más vale que Nora no esté colgada. No importa. No importa. No importa. Esta carretera lleva al hospital. No importa. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué putada! Lo siento. Esto me hace más falta a mí. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos. Que ella nos guíe. ¿Has oído lo que hizo Lily? Sí. Qué verdad. Pero no me sorprende. Su hermana, en cambio, me impactó. Su pobre madre. Tendría que haber sabido que... ¡Rezagada! Muy bien. Ay, no. ¡Ah! 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 ¡Emboscada! ¡Venía de allí! Hay que inspeccionar todo, ahora mismo. Encontrad al responsable. ¡Eh! ¡Se ha escondido en la hierba! ¡Ajoder! Se ha metido en la hierba. Hijo de puta ¡Maldita sea! ¡Dajana! ¡Joder! 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 Gracias. 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 No, no. Preparaos. Gracias. 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 Joder. Gracias. Gracias. ¡Oh, joder! ¿Ya? Están como putas cabras. Tommy, espero que te falla mejor que a mí. Hostia, pues mira, podría haber subido por aquí y joderme, pero son gilipollas. ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven contra! ¡Madre mía! Vale... ¡Al hospital! ¡Gracias! Gracias. 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 volveremos. Adiós.